Y la idea nuestra justamente es ver cómo a través de los, justamente las experiencias nuestras, compartir nuestras experiencias, que haya justamente un intercambio multi y pluridisciplinario, que haya una concientización de lo que pasa en el mundo, en la medida en que no solamente en América Latina, sino en el resto del mundo, inclusive en Europa, hay muchísima violencia y que los políticos se encuentran muy indefensos frente a estas olas de violencia. Creemos que la base es la educación, pero la educación desde lo más chiquito, y no solamente la educación, diría yo, al nivel de escuelas, sino la educación en casa, o sea, no se trata únicamente de decirle al niño que tiene que respetar a la niña, sino que cuando regresa en su casa, pues también la mamá y el papá tienen que entender qué significa respetar, qué significa tener un comportamiento digno, respetuoso hacia el otro. Se puede llegar a que disminuya la violencia, no digo que se vaya a erradicar, yo creo que es casi imposible, simplemente que hay una, justamente una, la idea de que hay que construir otro mundo, y construir otro mundo es partiendo de la educación, dando a entender qué son los valores básicos que tienen que regirnos, porque muchos valores han sido olvidados, y creo que es la parte fundamental, yo repito, la esencia de todo es la educación. Es un trabajo de la sociedad entera, no podemos apartar a los padres de los niños del resto de la sociedad, es un trabajo conjunto de educación perpetua, de recuperación de los valores básicos, yo digo que es la recuperación de los valores nuestros, que se han ido perdiendo, no sé por qué razones se han ido perdiendo todos estos valores, pero yo creo muy firmemente en que si logramos recuperar todos estos aspectos, poco a poco vamos a ir, yo estoy volviendo a lo de la concientización, partiendo de la educación, partiendo de la recuperación de estos elementos, ya la concientización va a ser más fácil. ¡Gracias!